En la patria gaucha, Sartori se aventuró, buscando un nuevo esclavo con dinero lo compró. Edilicio bisnieto de los charruas valientes, vendido por treinta denarios sin poder decir presente. Juan Sartori con su poder y su dinero, comprando vidas como si fueran de acero. En la tierra de los gauchos su poderío crece, pero su alma se pierde mientras el corazón perece. Tres días antes, en la casa de Campo Pamperón, Sartori compró su atuendo para ser un gaucho sincero. Con su ropa de gaucho cheta se creía el señor, pero su alma oscura lo lleva al peor error. Juan Sartori con su poder y su dinero, comprando vidas como si fueran de acero. En la tierra de los gauchos su poderío crece, pero su alma se pierde mientras el corazón perece. La historia de Sartori, un reflejo de ambición desmedida, donde el dinero y el poder nublan la razón perdida. Que el eco de su acto cruel, nos haga reflexionar, que en la búsqueda de grandeza no debemos olvidar. Juan Sartori con su poder y su dinero, comprando vidas como si fueran de acero. En la tierra de los gauchos su poderío crece, pero su alma se pierde mientras el corazón perece. Que la historia de Sartori sea una lección aprendida, que en la búsqueda de riquezas no se pierda la vida. Que el valor de la humanidad esté por encima del poder y que la justicia prevalezca en cada amanecer.